Bueno, buenas tardes. Queremos en primer lugar encuadrar esta conferencia de prensa. Acá está la fórmula que tocó la representación de las elecciones del pasado domingo, esta fórmula fue elegida de manera democrática, la paso en el marco de esa representación, no venimos en representación de nuestros partidos, sino que venimos en la representación de haber tenido el apoyo hacia nuestra fórmula de 6.200.000 argentinos que nos acompañaron. Para nosotros, como decía San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Junto a Luis Petri, quien me acompañó en esta fórmula, ratificamos nuestra defensa a ultranza de los valores del cambio y la libertad. La urgencia del momento nos interpela a no ser neutrales frente al peligro de la continuidad del kirchnerismo a través de Sergio Massa. Tenemos la convicción de que solo desde los valores de la república, de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, de un país sin populismo, la Argentina podrá salir adelante. Hace 20 años que Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa y muchos más nos hunden en esta decadencia. La Argentina, desde nuestro punto de vista, no puede reiniciar un nuevo ciclo kirchnerista liderado por Sergio Massa. Esto implicaría para nuestro país, para nuestro pueblo, una nueva etapa histórica bajo el dominio de un populismo corrupto que condenaría a la Argentina a su decadencia final. ¿Qué significaría la continuidad del peor gobierno de la historia con Sergio Massa? Primero, un Estado en contra de la gente que seguirá siendo una guarida de miocis con privilegios para los políticos, gerentes de la pobreza y mafiosos. Segundo, que Cristina Fernández de Kirchner seguirá poniendo jueces a Dedo, que le aseguren su impunidad e intentará el control político de una corte suprema a su medida. Tercero, que el capitalismo de amigos será la regla continuando la destrucción de una Argentina productiva y competitiva, con predominio de burocracias y mafias empresarias y sindicales que traban el trabajo y el progreso de los argentinos. Cuarto, que el Congreso se convertirá en una escribanía bajo extorsiones permanentes y negociaciones espúrias. Los gobernadores y los intendentes no kirchneristas dependerán de la discrecionalidad del poder ejecutivo y no de reglas de transparencia e institucionalidad. Que la seguridad de los argentinos estará en riesgo, producto de una ideología kirchnerista que tiene como centro la defensa de los delincuentes, el ataque a las fuerzas de seguridad y la desprotección de los ciudadanos y las víctimas. Por eso, para que la Argentina salga adelante, necesita un cambio de raíz de las condiciones de funcionamiento de la economía argentina, que aseguren un capitalismo de reglas claras y competitivo, que eliminen los privilegios de unos pocos y que condenan a la mayoría al fracaso económico diario. Dos, el fin de la emisión monetaria para financiar el tesoro y el equilibrio fiscal permanente para erradicar la inflación que afecta a los argentinos. Tres, un Estado austero al servicio de los argentinos, que debe brindar servicios y bienes públicos de calidad, aumentando la desburocratización y la simplificación estatal. Estas medidas facilitarán que la economía crezca, la generación de trabajo genuino e ingresos dignos para nuestros trabajadores y nuestros fibrilados. Educación pública gratuita y de calidad, sin perder días por paros, sin adoctrinamiento y con vocación de integración al mercado laboral. Educación debe ser declarada servicio esencial, debe ser asegurada en todos los niveles, tanto la calidad de los docentes como la de los alumnos, recuperando la esencia del modelo educativo que hizo grande a la Argentina. Quinto, un combate sin cuartel al narcotráfico. Poderá garantizar nuestra seguridad, la defensa de los ciudadanos, las víctimas y la fuerza de seguridad y el incumplimiento de su deber. Seremos implacables con los delincuentes, como siempre lo hemos dicho. Promoveremos el aumento de las penas a los delitos aberrantes, al narcotráfico y a la corrupción. Y ayudaremos a bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Sexto, un federalismo que funcione. La coparticipación federal deberá establecerse dentro del marco de la Constitución Nacional. Las retenciones deberán ser eliminadas y todos los impuestos distorsivos, consejo antiexportador, que perjudican a las provincias agroindustriales. Y las economías regionales. Esto debe hacerse en el marco de un contexto de un plan fiscal ordenado. Séptimo, el cumplimiento de la legislación vigente en materia de armas, donación de órganos y la patria potestad compartida. Octavo, la defensa del respeto irrestricto del plan de vida de cada persona y la defensa de la diversidad. Noveno, la defensa del respeto irrestricto de la libertad de expresión y la libertad de prensa, de acuerdo a los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, sin aprietes a ningún periodista. Décimo, en política exterior, la integración comercial al mundo, el desarrollo sustentable y la defensa del interés nacional sobre cualquier ideologismo. Reafirmamos el compromiso de la Argentina democrática en la defensa de los derechos humanos y la democracia liberal y condenamos al terrorismo internacional. Once, el pleno respeto de la Constitución Nacional como el paraguas de protección de los derechos, obligaciones y garantías de todos los ciudadanos que habitan el suelo argentino. Con Javier Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido, no las ocultamos. Sin embargo, nos encontramos ante el dilema de cambio o continuidad mafioso para la Argentina y en terminar con la vergüenza del presente. La mayoría de los argentinos eligió un cambio. Nosotros representamos parte de ese cambio. Tenemos la obligación de no ser neutrales. No negociamos el cambio que la Argentina necesita. Hemos ganado la representación y la confianza de una porción importante de los argentinos que votaron este domingo 22. No los vamos a abandonar, tanto Luis como yo, siempre los vamos a defender. Hoy creemos que hay que abonar fuerzas para un objetivo superior. Como dije al principio, como dijo San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Muchas gracias. Gracias.